Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botix, la división Cuida Caídas realizó un cerramiento de red negra, o sea, red de seguridad para mascotas en color negro, es la misma red de seguridad que sirve también para niños, y en este caso el cliente nos permitió hacer este video institucional y también informativo para que ustedes vean durante la noche. ¿Y por qué durante la noche y no durante el día? Porque tanto la red negra como la red blanca o prácticamente una red de cualquier color, tienen la misma visibilidad de día o de noche. ¿Pero qué pasa de noche? A diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, la red negra no es más visible que la red blanca. Repito, de día cualquiera se ve igual, porque la luz viene desde afuera y uno ve la sombra que produce, o sea, la parte de la red que está en sombras. Entonces, son más o menos todas similares, dan un gris o un negro, pero quitan la vista o afectan la visual de la misma manera o de la misma medida. Ahora, fíjense ustedes, ustedes dirán, ¿dónde está la red? Seguramente. Y no es porque la cámara no lo tome, sino porque realmente cuesta mucho verla. Vamos a probar arrojando este gatito por la ventana. No, broma. Lo único que quería hacer era llamar su atención. Fíjense esto. Esta es la ventana, un piso 14. Ahí volvió. ¿Ven? Acá hay una red. Esa red negra es totalmente invisible. ¿Por qué? Porque como el fondo es oscuro, durante la noche, la red negra queda completamente desapercibida, pasa desapercibida y es como si fuera una red de misil, o sea, como si no estuviera. Entonces, ustedes no pierden la vista o la estética durante la noche, solo se ve durante el día y cumple la misma función que la red blanca. Entonces, la próxima vez que vayan a elegir un color de red, tengan en cuenta esta situación, que es que la red negra se ve mucho menos que la red blanca por el simple hecho de que de noche no se ve en absoluto y de día todas se ven igual. Ha sido todo por hoy y para más un alemán.